¿Cansada de esos molestos dolores en aquellos días? Pues no se nota. Tu pre-dual de siempre solo te brinda alivio momentáneo. Pero ahora, con el nuevo pre-dual, ¡Extreme! Puedes olvidarte de esos molestos síntomas para siempre. Serás invencible ante la hinchazón, dolores menstruales, maltojos, mal humor, tu miserable existencia y estas estubias ganas de ser hombre. Toma breuda al extremo. ¡Extreme!